¡Suscríbete al canal! Continuamos con la entrevista del señor Francisco Suárez Ahorita me gustaría hacer un pequeño paréntesis en lo que estamos hablando del señor Mago Frank Que me interesa mucho saber porque hay muchos magos, hay millones Pero llegar a ser uno de los magos más reconocidos de todo México, pues no es fácil Pues no es fácil, pero antes era menos difícil Ahorita los magos que empiezan me dicen, es que yo quiero ser famoso Les digo, mira, para que tú tengas el nombre del Mago Frank, del Mago Chinkai, del Mago Arizandi Tienes que hacer 30 veces más de lo que hemos hecho nosotros Porque yo tuve la ventaja de salir en un programa que la primera vez que salías en ese momento Ya eras famoso porque era de familia con Chabelo Donde no había chats, donde no había Waze, donde no había internet Donde no había más que levantarte y prender la televisión Y ahorita un niño de 5, 6, 7 años ya se levanta directo al Nintendo o al chat o al Face Y la última opción a lo mejor es la televisión Y dentro de la televisión hay N número de canales Y más para niños que el Discovery Kids, que el Disney Channel Tantos canales que ya no es el que antes prendías el 2 porque no había otro Porque el otro era el gobierno y nadie lo veía Sí, sí, la gente sabe eso Entonces, sí, o sea, sí ha sido difícil Ahora, no he sufrido el camino porque es algo que amo Es algo que yo digo que yo no trabajo Yo nomás me preparo para divertir a la gente Y si eso le llaman trabajo, pues es trabajo Pero realmente, realmente no Y retomando un poquito el tema que nos quedamos en el bloque anterior Que empecé la magia por timidez Eso me llevó a otras maneras de expresarme Que fue, pues, yo no busqué la poesía Pero se me vio como en rima lo que yo, bueno Cuando empezaba yo a conquistar a las chicas y todo eso De repente le mandaba yo un recadito así Y no me atrevía a mandárselo Pero de repente me di cuenta que esos recaditos tenían rima, tenían forma Entonces empecé a escribir poemas, muchos poemas Y hasta hace poco que en un cambio de casa me los encontré Y encontré un tesoro ahí, que es maravilloso El tesoro hablo a nivel personal Entonces es una puerta a tu infancia Es una puerta a tu juventud A mi juventud, a mi juventud Y hay cosas así que de repente dices Porque esa timidez me lleva a hacer ciertas cosas Hay un poema directamente a una chica Que de repente nunca le dije nada Y yo dice, wow, ¿por qué nunca le dije nada? Y el día que te lo leo Lo dice, el pasado fue tan puro Que aún sigue presente Y aunque sé que no hay futuro Nunca has dejado mi mente Pasé no hace tantos años sin decirte lo que siento Y eso que cada cumpleaños lo usaba como pretexto Quería decirte mil cosas No un simple felicidad No, quería decirte preciosa Un sinfín de verdades Pero en el momento preciso Actuaba como un cobarde Por tímido e indeciso Ya es demasiado tarde ¿Por qué que te vuelvo a ver? Me dices que eres casada ¿Cómo te fui a perder? ¿Por qué nunca dije nada? Si soñaba con ser tu dios Es más, escribía tu nombre en mi paleta Pero colgaba al oír tu voz Y nunca toca tu puerta ¿Quién demonios entiende eso? ¿Cómo iba a enamorarte? Si nunca te pedí un beso Si nunca me atreví a tocarte ¿Qué por qué no me atreví? No sé Pena de adolescente Y eso que un día te vi Buscándome entre la gente Me oculté de ti nervioso Te juro Me dabas miedo Y ahora que estoy deseoso Resulta que ya no puedo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y aunque ni el caso viene Porque ya tienes marido De pronto Sentí valor Y te lo digo si quieres Fuiste tú Mi gran amor Lo fuiste Y aún lo eres